Sí, buenos días. La verdad que sí, porque la provincia nos seleccionó a nosotros, como a otros jardines de distintos lugares, para hacer una prueba piloto de sala de 5 para el regreso de las clases presenciales. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo sería ya todo lo organizacional? Cuéntenos cómo avanzan con esto. Y nosotros en la época de vacaciones tuvimos que hacer el armado de un protocolo cada institución para ver con las condiciones que contábamos y nuestro jardín, por suerte, cuenta con todas las condiciones biosanitarias necesarias. Así que fuimos armando nuestro protocolo con las docentes y con la enfermera y la psicopedagoga que trabajan con nosotros. Presentamos, fue aprobado y ahora nos toca la prueba piloto. Y los más chiquititos son los que por ahí no entienden mucho, pero si se les enseña, rápido lo toman. Y por ahí parte, ¿no, Rosana? A la base de concientización que no nos quede ahora solo en esta pandemia, sino de por vida. Sí, porque ellos son los primeros que absorben toda la parte de educación y sobre todo la sanitaria, del cuidado de su propio cuerpo y de los demás. Así que yo creo que la prueba piloto va a ser muy importante para que ellos puedan después transmitir la importancia del cuidado hacia sus familias y así se vaya multiplicando. ¿Y cuándo sería esto, Rosana? No tenemos fecha todavía. Vamos a tener una reunión con la gente del consejo y el equipo directivo de nivel inicial nos van a informar y, bueno, cuando sea la fecha les vamos a estar comunicando para que también ustedes puedan venir y observar cómo se va a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!